¿Alguien se me ha dado una vuelta por aquí? Vamos, todas. Que alguna se quede por ser tío raro ese, vuelva a decirnos algo. ¿Qué? ¿Quiereis que me quede yo, no? Mujer, como a ti no te gusta mucho salir. Claro, no os preocupéis. La idiota de siempre se queda prestando servicio. ¿Qué quieres decir? Que siempre pasáis de mí. Pero si siempre estamos juntas. No, sois vosotras las que siempre estáis juntas. Eso no es verdad. Siempre contamos contigo. No, nunca os ha gustado estar conmigo. Y lo entiendo. Soy demasiado diferente. Para empezar, no me gustan los chicos. Soy lesbiana y eso no pone las cosas fáciles. Tenéis que sufrir también vosotras. He rechazado a mucha gente que no quiere estar con el grupito de la lesbiana. Encima, no me gusta salir de fiesta. Soy muy seria, visto raro. Os espantan los chicos para poder ligar. Además, me gusta ir al teatro, la cultura, los libros. Vaya rollo amiga, ¿no? Bueno, cada una tiene sus gustos. Sí, pero los míos no son los vuestros. Y sé que salí juntas los fines de semana, pero no me decíais nada. Pero luego, cuando algún chico rompía el corazón, entonces sí me llamabais. Porque yo siempre estaba ahí para escucharos. Jo, tía. Encima, hacéis un brownie casero súper rico. Calla, tía. Deja que hable. Ni siquiera queríais que viniera a este viaje, porque no me gusta la fiesta ni la playa. Y para vosotras soy una corta rayos todo el tiempo. Eso no es verdad. Sí, sí que lo es. Al final me invitasteis porque me enteré de rebote y no os quedó más remedio. Nosotras te queremos. Llevamos juntas desde que éramos unas niñas. Pero siempre me habéis apartado. Te imaginabas tú solita. Es que nunca te gusta nada de lo que hacemos. Y así es imposible contar contigo. No, tienes razón. No hemos sido las mejores amigas del mundo. Y es verdad. Tú siempre has estado ahí para nosotras. Así te conocí. No había hablado contigo en el colegio. Y un día de lluvia me dejaste tus paraguas y tú te empapaste. Es verdad. A mí me olvidaste mucho cuando el sinvergüenza del crimen me engañó. Me escuchaste mis tramas todas las noches. Y yo dormí en tu cama y tú en el sofá. Es cierto. Cuando mis padres se quedaron en paro, no tenía ni para comprarme un bocadillo. Y desde entonces empezaste a comprar dos y me lo dabas a escondida para que los demás no se dieran cuenta. Yo todavía te debo dinero. Míranos. Nos asesinamos con hombres que nos tratan fatal. Cuando tenemos el amor a nuestro lado. En una persona a la que no hacemos caso. Lo siento. Y yo. Todas lo sentimos. Todas te queremos. Me siento muy mal. No puedo imaginar lo sola que te has debido de sentir. Somos unas mierdas. Sí. Siento en haberte correspondido. Tú eres mi paraguas en la lluvia. Siento en haberlo sido para ti. Jotía. Y para una vez que sales de fiesta con nosotras, mira dónde acabas. Bueno, voy a estar con mis amigas para siempre. Qué chica no querría eso. ¡Oh! Ahora nosotros vamos a cocinar para ti. Te vamos a hacer un brownie. Y una tarta. ¿Aquí se podría cocinar? No lo sé. Vamos a preguntarlo. Y a buscar a Polioma. Pues yo sigo sin cobertura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video